Bueno, para empezar este video me gustaría que se pongan cómodos, que vayan por un tecito, un café, un agua, lo que ustedes gusten. No los voy a pedir en este video que se suscriban, que le den like al video si no quieren, porque en realidad este video es un video completamente diferente a todos los que he hecho. Es un video en donde les voy a abrir mi corazón, en donde les voy a contar y hasta me pongo nerviosa. Algo muy, muy personal, pero siento que es importante para mí poder hacerlo, porque voy a abrir un tema que no mucho se habla, que sé que muchas personas viven en silencio y es sobre los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Así que si tú estás pasando por eso, si estás pasando por una etapa así, si sientes que estás solo, quiero que sepas que no, que no estás sola, que no estás solo, que estamos aquí para ti y que yo también lo viví y lo vivo. Entonces, les voy a contar. Todo pasó cuando tenía 20 años. A los 20 años yo había ingresado a Combate, que es un reality de competencia, bueno, era porque ya no está en Perú. Y fue una etapa mágica para mí. Iniciaba un nuevo proyecto, una nueva experiencia. Todo, todo era nuevo para mí. El hecho de estar en un programa todos los días, con mucha sintonía, tener la popularidad que estaba teniendo en ese momento, el trabajo, el dinero, las oportunidades, todo era mágico y real para mí. No pensé que iba a llegar tan pronto. Porque yo trabajo desde los 14 años como modelo y todo, pero no pensé que iba a llegar todo eso tan rápido, la verdad. Y bueno, dentro de toda esa magia y luz y felicidad, pasó muchas cosas en mi vida que no tenía explicación. No, no sabía lo que estaba en un momento pasando dentro de mí. Y es eso. A los 20 años yo decidí salirme de la casa de mis papás para vivir sola primero y luego poder vivir con mi pareja de ese momento. Y yo creía en mi mente cerrada y súper terca que era la decisión correcta, el momento correcto y que así se tenía que hacer porque yo ya era súper independiente y nadie me tenía que decir nada. Y bueno, pasó que me salí de la casa, tuve muchos problemas con mis papás y ahí empezó todo. Al estar viviendo sola, yo no sabía qué estaba haciendo y estaba combinando mucho el hecho de estar en un programa con tanta popularidad, tanto éxito, pero también el hecho de empezar una nueva etapa en donde realmente no estaba segura. Yo solo creía que era lo correcto y que era lo mejor, pero dentro de mí tenía mucho miedo, pero sobre todo mucha pena porque yo sabía que les estaba haciendo daño a mis papás, porque no era la forma de hacerlo. Ellos, en su forma, en su manera de querer que yo regrese a ellos, me dejaron de hablar, dejaron de estar conmigo, dejaron de acompañarme en ese camino. Y yo pensé que podía sola, pero me perdí. Sí, me alejé de Dios también. Pasó muchas cosas en mi vida en ese momento. Ni siquiera sabía, ni siquiera estaba segura de la relación que tenía. No sabía nada, solamente lo único que sabía es que no quería estar sola. Un día estaba en mi nuevo departamento y pasó algo muy raro en mí. Simplemente empezó a acelerarse mi corazón de una manera que nunca lo había sentido así. No estaba haciendo ningún tipo de deporte. Estaba sentada yo frente a la computadora y empezó a latir mi corazón muy fuerte. Yo sentí que me iba a dar un paro cardíaco, aunque ni siquiera sabía cuáles eran los síntomas de un paro cardíaco. Pero yo me sentía muy acelerada. Me empezó a faltar el aire, empecé a sudar, pero lo raro es que estaba helada, como estoy exactamente ahora por contarles esto. Cuando pasó eso, yo estaba sola. Llamé, y esto, yo llamé a los bomberos. O sea, yo llamé a alguien, no sabía. Vinieron, me examinaron y no tenían nada. Me asusté porque no sabía qué es lo que había pasado en ese momento. Solamente yo sentía que me iba a morir. O sea, en ese momento yo sentía que me estaba muriendo y los doctores me dijeron que no tenía nada. Pasó como unos días más, me volvió a dar casi lo mismo, pero esta vez con falta de aire. No podía respirar, no podía respirar, me volvieron a llevar al doctor. Y cuando llegué al doctor otra vez volví a sentirme mejor. Y el doctor me dijo que quizá yo tenía una alergia a los productos de limpieza con aroma. Entonces dejamos de utilizar todos los productos que tengan aromas y los desodorantes con algo así como en aerosol y todo eso. Porque yo tenía alergia o algo así. Y me empezó a recetar corticoides, que es una cosa como que te abre, no sé, la respiración, no sé. Que lo recetan a los que tienen asma. Porque según el doctor me dijo que yo podía tener principios de asma. Pasó el tiempo y bueno, en el programa habían justo, tenía competencias de como extremas, ¿no? Y yo tenía que hacer pues todas esas pruebas. Y bueno, no digo de que yo era la mejor ni nada, ni me voy a justificar que justamente por eso no era la mejor. No, yo no era buena en esas pruebas. Pero se agravó cuando en un momento me entró este miedo de que yo sentía que si me metía a la piscina, a la alberca, que me llegaba aquí, me iba a hogar. Y yo estaba segura que me iba a hogar. Entonces cuando metí a la cabeza, yo salía sintiéndome que me estaba muriendo. En un programa en vivo, en donde yo ni siquiera sabía lo que estaba sucediéndome, pasaba todo eso dentro de mí. Y no tenía una explicación para mí. Obviamente ahí están los paramédicos, te chequean, te ven tu respiración. Obviamente vieron que yo estaba muy acelerada. Eso hacía que me dejaran las competencias. O sea, me decían, no, ella no puede competir porque está muy acelerada. Vamos a ver qué tiene y todo eso. Me hicieron estudios, no tenía nada. Igual en el mismo programa yo tenía que viajar mucho. Viajaba una vez por semana a diferentes partes del país porque tenía presentaciones, hacía desfiles, hacía algunas animaciones. Según yo, animaba con todo eso por dentro. Animaba. Y bueno, tenía que viajar en avión. Todavía no había ningún problema para viajar en avión. Pero me acuerdo que pasó algo muy fuerte en uno de los viajes. Que es ahí donde dije, ok, tengo un grave problema. Necesito ayuda. Estaba en un hotel. Los que me contrataron decidieron ponerme en el mejor cuarto de ese hotel para que me quede porque tenía que quedarme una noche, ¿no? Y bueno, según esto, era el mejor cuarto. Y la verdad es que si ahora lo pienso, sí, era el mejor cuarto. El cuarto estaba en el último piso del hotel. Una vista muy bonita. Pero para mí era el peor cuarto. Una, porque estaba en el último piso y porque justamente tenía una ventana a la calle. Y yo miré la calle y sentía que me iba a matar. Pero no matar de que yo me quería morir o que yo me quería suicidar. Porque yo amo la vida. Siempre he amado la vida. Siempre he sido una persona positiva. Pero yo en ese momento sentía que mi cuerpo iba a obedecer a mi mente. Y que yo, o sea, mi corazón no tenía manejo. O sea, no podía manejar yo mi mente. Y mi mente iba a hacer que mi cuerpo se caiga. Es raro esto lo que les voy a decir. Pero hasta ese punto llegó mi miedo. Mi miedo a no poder tener control de mí misma. Mi miedo a no poder tener el control de decir, ok, hay una ventana. Pero pues nadie se va a caer si realmente no te tiran. Pero tú pensar que tú vas a ser la que te vas a tirar sin quererlo, no tiene lógica. Ese día no dormí. No dormí. Porque realmente pensé que en cualquier momento mi cuerpo me iba a tirar. Mi mente me iba a tirar. Entonces ahí fue cuando dije, ok, tengo un problema. O sea, realmente estoy mal y necesito ayudar. Pero nadie me entendía. Cuando yo decía de esto, me decían, piensa en otra cosa. Es sugestión. Está sugestionada. Mucha tensión. Sí, quizá. Sí. Mucha tensión. Pero nadie me entendía cuando decía que realmente tenía miedo. Y nadie lo entendía. Fui al psicólogo. ¿Por qué? Porque en una de las tantas idas al doctor para que me vea mi corazón. Porque en una de esas me empezaron a salir manchas en todo el cuerpo. Manchas rojas, 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 rojas. Y no me quedó de otra que ir corriendo a la casa de mis papás en taxi, tocar la puerta y pedirle ayuda a mi papá y decirle, papá, realmente me siento mal. Mi papá cuando me vio toda manchada me dijo, ok, sí te voy a llevar al doctor. Y el doctor dijo, es que no tiene nada en el corazón, todo es su mente. Mi papá dijo, ok, es su mente. Pero yo dije, ok, es mi mente. ¿Qué pasa? Porque yo sí lo sentía. Mi papá quizá no lo tomó tan, tan, tan en serio porque realmente no lo entendía y no es su culpa. Si no lo sientes, quizá es muy difícil de entenderlo. Y yo sí estaba asustada porque decía, ¿cómo es que mi mente hace que mi cuerpo reaccione de esta manera? Busqué un psicólogo que me recomendaron porque mi prima estaba estudiando en ese momento psicología. Ella me recomendó con un buen psicólogo. Y el psicólogo me dijo, esto no te lo puedo tratar porque necesitas medicamento. Y me mandó con un psiquiatra. Ahora, con esto paro porque muchas personas dicen, ah, psiquiatra, no, pues estás loca. Sí, hay muchas personas que no van al psiquiatra porque piensan que eso los va a catalogar como locos. Y quiero que tengan mucho cuidado con eso porque no es así. Si un psicólogo te manda un psiquiatra es porque realmente necesitas un medicamento, un químico que te pueda ayudar realmente porque solamente con palabras o con alguna terapia no va a funcionar. Y realmente no funcionaba en ese momento conmigo una terapia. Me acuerdo que cuando fui al psicólogo, yo lo tuve que llamar para pedirle por favor que bajara para que subiera conmigo porque yo no podía subir al elevador. O sea, en el ascensor no podía subir sola. Y el psicólogo muy paciente bajó por mí, subió conmigo y luego volvió a bajar conmigo porque yo sentía así, incluso que en el elevador me iba a morir. Bueno, cuando llegué al psiquiatra fue un caso diferente porque él ya me explicó lo que yo tenía. Me dijo, bueno, tú tienes ataques de pánico y crisis de ansiedad. Y yo, ¿qué es eso? O sea, para mí ansiedad, como seguramente para muchas de las personas, es como estar ansioso porque llega una fecha importante. Porque así, así lo hablan la gente como normalmente, ¿no? Como, ay, estoy ansiosa porque llega mi examen. Ay, estoy ansiosa porque ya viene el concierto. Ay, estoy ansiosa porque me provocó esta comida. Ay, estoy ansiosa. Todo el día como, ¿no? Chocolates, chocolates, chocolates. Y entonces uno dice, pues ansiedad es eso. Pero yo dije, ansiedad, yo no estoy comiendo, comiendo. No tengo ansiedad por nada. O sea, ¿qué es ansiedad? Me dijo, a ver, ¿qué es ansiedad, no? ¿Qué está pasando contigo? ¿No estás sudando frío? Sí. ¿No tienes como esto, hiperventilación? Sí, o sea, me falta el aire muchas veces, ¿no? Sí, sí. ¿No te pasa que tienes como taquicardia? Sí, bueno, pues ahí están unos de tantos síntomas que tiene la ansiedad. Y yo le digo, ok, pero ¿y los ataques de pánico qué son, no? Bueno, lo que me contaste en el hotel, este miedo tan fuerte de que te vas a morir en cualquier momento, ese es un ataque de pánico. El pensar de que en cualquier momento, porque sí, sí, sí sientes que hasta alguien de tu familia se está muriendo. ¿Qué pasó conmigo? Yo no podía ni comer. Comía y yo sentía que me iba a atorar. Entonces dejé de comer carne, dejé de comer pan, dejé de comer cosas secas, porque yo simplemente tenía la boca llena de que no podía pasar. Y si no lo podía pasar, simplemente lo escupía y lo botaba. No podía comer, no podía subirme a un avión, ya no. O sea, sí lo hacía, pero medicada. O sea, el psiquiatra me daba una pastilla que era como un ansiolítico y tenía que tomarme como la mitad de la pastilla para volar. Tomar café no podía, porque eso me aceleraba, entonces literal sí sentía que me iba a dar un paro cardíaco. Me costaba muchísimo manejar mi auto, muchísimo. O sea, de las veces que manejaba, que eran muchas, tenía que darme como siete paradas en el camino porque yo sentía que me iba a desmayar y por eso paraba. Y así tenía que respirar, respirar, respirar y volví a avanzar. O algo, escuchar alguna música, algo que me relajara. El psiquiatra me dijo que tenía que respirar mucho cuando me hiperventilaba, o sea, respirar con calma, porque yo siempre era como... No, estoy como que me falta el aire y respiraba mucho más rápido y eso pues no ayudaba en nada. Entonces, otra cosa que me dijo es que me eche agua fría, o sea, entre a un baño y me eche agua fría en el rostro. Otra cosa que también me ayudó y me dijo que cuando tenga eso que ponga mis dos manos en los ojos y eso me iba a calmar. Eso me ayudó mucho. ¿Y por qué estoy haciendo este video? No, no lo estoy haciendo para que digan ay, pobre Darlene, sufrió y quizás sufre hasta ahora, ¿no? Crisis de ansiedad, ataque de pánico. No, 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 no. O sea, no estoy haciendo el video por eso. Lo estoy haciendo por esto. Cuando yo me enteré que tenía esto, entré a internet y empecé a buscar qué era crisis de ansiedad, ataque de pánico. Y me di cuenta que no estaba sola, había mucha gente que hablaba de eso, pero lo hablaban como en comentarios, o sea, no era muy normal. Y dije, ok, esto realmente es algo de la cabeza, o sea, no me voy a morir. Mi cabeza cree y me quiere hacer pensar a mí que yo me voy a morir, pero yo no me voy a morir. O sea, sí me voy a morir en algún momento, pero no porque yo diga que me estoy muriendo. Entonces dije, ok, a mí mi cabeza no me va a ganar. No, no lo va a hacer. Y aunque me costaba mucho ir al gimnasio, ¿por qué me costaba mucho ir al gimnasio? Porque cuando hacía cardio, obviamente el corazón se te acelera, ¿no? Entonces cuando se me aceleraba a mí, mi mente me hacía creer que yo me estaba muriendo y sufría crisis de ansiedad y ataques de pánico en el gimnasio. Dije, no, es que esto no me puede ganar. ¿Y saben qué? También tenía problemas y seguía teniendo problemas con mis papás y seguía teniendo problemas con la persona con la que estaba en ese momento porque nadie me entendía. Y las noches para mí eran lo peor que me podía pasar porque el día era lindo, pero en las noches yo no podía ni dormir porque me acostaba en la cama y podía escuchar los latidos de mi corazón de lo fuerte que se sentía y no podía dormir. Pero ¿saben qué? Tampoco quería hacerme dependiente de una pastilla porque eso no me iba a ganar. Así que dejé de tomar mis pastillas para dormir y simplemente me enfoqué en enfrentar lo que estaba pasando. Ok, enfrentar a que tenía miedo al miedo y enfrentar a que no estaba fácil, pero no iba a ganar. Eso a la persona que realmente me quería convertir en la persona que yo era y soy ahora. Eso no me va a ganar y no me ganó en su momento tampoco. Me ganó cuando no sabía lo que era, pero una vez que lo supe, empecé a enfrentarlo. Este video va para las personas que tampoco, o que también, perdón, no saben qué es una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. Porque hay muchas que dicen, ay, qué exagerada, un miedito, miedito. Solo las personas que pueden haber sentido esto me pueden entender lo difícil, lo difícil que es luchar con eso. ¿Y saben qué? Hoy me maquillé justamente para hablar de esto. ¿Y saben por qué? Porque justamente muchas personas me juzgaron al verme en un programa de televisión y creían que yo estaba bien. Y que porque yo me hacía un personaje para divertir, de la tonta hueca, yo era así y todo estaba bien. Y yo estaba en mi mundo color de rosas. Y no saben, estaba sufriendo. Voy a dejar una imagen que cuando vi ese video, dije, ok, si la estaba pasando mal. Darlene, te veo llorar mucho, siento mucho que te molestan muchas cosas, pero ahora no sé si quieres decir algo. Y ahí cuando vean ese video, por favor, que duró muy poquito, resume exactamente todo lo que pasaba en ese lapso de tiempo del programa. ¿Por qué con la niña? Me acuerdo, porque, bueno, ese es otro programa, ese bienvenido a la tarde. Ya estaba en otro programa y seguía con estos ataques de pánico y crisis de ansiedad. Pero me acuerdo que estaba en un programa, no voy a decir ninguno de los dos, solamente voy a decir un programa, y yo, sí, lloraba, 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 y el productor, uno, un productor, me dijo, Darlene, está bien, llora, pero, ¿sabes? No lo hagas en tu camerino, no lo hagas en el baño, eso no vende. ¿Quieres llorar? En una cámara. Para eso te pagamos. Yo solo no entendía lo que estaba pasando con mi vida. No entendía lo sola que realmente estaba. Me gustaría mucho decir que en ese momento estaba realmente acompañada y me entendían, pero no, porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Mis papás me veían por televisión y decían, no, pues se está divirtiendo, está bien, y nosotros estamos tristes porque ella se fue de la casa. Pero realmente ellos no sabían todo lo que estaba sucediendo dentro de mí. Por eso me maquillé, porque quiero que sepan que no siempre lo que se ve es lo que realmente está por dentro. Y aunque yo por dentro estoy igual que como bebé, en mucho tiempo no pasó eso. Esto no duró poco, ¿eh? Cuando pasó el tiempo, mucho tiempo, y llegó la etapa de venir a vivir a México. Yo no tomaba café por años, por años y años. Y tomé la decisión de venir a vivir a México, que quizá para unos puede ser fácil, para otros no. Para mí no lo fue, porque regresaron las crisis de ansiedad. No volvieron los ataques de pánico, pero sí las crisis de ansiedad, pero súper fuerte. Lo peor es que, ay, sí, que ni siquiera es que estaba un poquito sola, si no estaba demasiado sola, realmente no conocía a nadie, a nadie, a nadie, y era regresar del CEA, entrar a mi departamento, a mi cuarto, y es, ok, todo está bien, no me voy a desmayar, no me voy a morir, no, o sea, y sí, me pasó mucho. Pero ¿saben qué? Eso no me frenó. Y estoy aquí en México, y estoy aquí haciendo una nueva vida, y quiero que sepan eso, que quizá ustedes dicen, no, es que yo tengo crisis de ansiedad, ataque de pánico, y eso me limita a ser, no, no, lo que te limita siempre vas a ser tú, nadie más, ni siquiera a una cosa de tu cabeza, que lo digo así, porque no es que a mí me lo contaron, yo lo viví, no es que no tengo ni idea, lo tengo, lo siento, lo vivo, porque hasta ahora me cuesta subirme al auto, y manejar tranquila, aún lucho por eso, y aún lucho con mis pensamientos negativos, de que si mis papás no me contestan en el teléfono, algo está pasando, ya está mal, y me pongo nerviosa, y me altero, sí, todavía pasa, pero estoy trabajando, y estoy luchando día a día por eso, no me va a ganar, y no me gana, pero eso solamente está dentro de nosotros, y miren, yo estoy tomando café, y tomo café todos los días, y ¿saben por qué? no, no porque, ay, eres amante del café, sí, 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 soy amante del café, pero por una razón en especial, porque tomar café para mí, todos los días, me reafirma lo valiente que soy, me reafirma la luchadora que soy, que eso que puede en algún momento pasar por mi mente, no me gana, y no me ganó, porque yo puedo tomar café, y me gusta, y si me acelera, estoy bien, no me voy a morir, no me voy a desmayar, no me va a dar un paro cardíaco, otra cosa que les quiero decir, ya para terminar este video, que seguro va a ser largo, pero realmente, para mí súper importante, es decirles, que busquen ayuda, una ayuda especializada, o sea, una ayuda profesional, y también, que busquen ayuda, de las personas que más confían, yo en ese momento, no busqué realmente la ayuda de mis papás, porque no sabía lo que me estaba pasando, porque ellos también creían que yo estaba bien, porque me veían en televisión, porque yo me había salido de la casa, también, rodéense de personas positivas, de personas que los, que les ayude, que les sumen, y no crean, que una relación amorosa, los va a salvar, de eso, no, lo único, 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 que les va a ayudar y salvar, son ustedes mismos, y yo no sé, en qué religión, ustedes estén, eso no importa, para mí, mi religión es el amor, está Dios, en el amor completamente, ustedes le pueden decir cualquier nombre, díganle amor, si quieren, busquen amor, como siempre les digo, en su corazón, ahí van a encontrar la tranquilidad, la paz, yo me alejé, de Dios, en su momento, porque me sentía tan aturdida, y no es que me quise alejar, simplemente, el hecho de estar, toda revolteada, hizo que me alejara, sin yo querer, y sin darme cuenta, y cuando me di cuenta, que estaba alejada, fue como, ok, por favor, necesito de ti, y Dios me ayudó, de verdad, les digo, porque siempre digo, Dios me trajo aquí, aquí, a México, por algo, y porque aquí también, puedo enfrentar completamente, todos mis miedos, hasta el miedo más profundo, que yo sentía, dentro de mí, que era una crisis de ansiedad, un miedo al miedo, todo eso, lo sigo afrontando, día a día, y me di cuenta también, por qué había llegado a eso, porque es importante también, poder darse cuenta, por qué llegaste a ese punto, y en verdad, los ataques de pánico, la crisis de ansiedad, la depresión también, es, es porque uno a veces, carga tanto, tanto peso, tanto, tanto, tantas emociones, tanta tristeza, tanto dolor, tanto rencor, quizá, que ya, ya no puede, y cuando uno ya no puede cargar más, empieza, a abrir todo eso, entonces, es importante también, que se den cuenta, qué es lo que están cargando, y qué es lo que ya no necesitan cargar, saquen todo ese equipaje inservible, y viaje más ligeros, eso, les recomiendo, por favor, que lo hagan, yo lo hice, me di cuenta, que necesitaba, perdonar muchas cosas, que necesitaba, voltear la página, que necesitaba hacerme más fuerte en unas cosas, y lo trabajé, lo hice, y lo sigo haciendo, porque hay muchas cosas más, y eso me ayudó mucho, espero que les ayude a ustedes también, que les sirva, que cuenten conmigo si quieren, pueden escribirme en mis redes, les dejo mi correo ahí abajo, no estén solos, y también, aparte de decirle a más personas acerca de esto, de hablarlo, porque esto se necesita hablar, porque a veces las cosas mentales, no se dicen por un tema, de que piensen las otras personas, que uno está loco, es verdad, a mí me pasó, y por eso yo no lo dije, pero es importante, es importante hablarlo, decirlo, porque esto es igual, que una enfermedad, o sea, es igual que una enfermedad, de algo que se nota, y esto quizá no se nota, eso es, eso es, creo que lo peor, o sea, que no se nota, que nadie te puede decir, oye, ¿estás bien? porque a veces ni se nota, a veces lo único que se nota, es que estás exagerando, o que estás raro, pero que realmente, estás según tú muriendo, porque es que realmente, se siente que te estás muriendo, eso no es fácil de detectar, ya no quiero seguir, alargando este video, de verdad, lo he hecho con todo mi corazón, y espero realmente, que les ayude, que les sirva, que pueda contribuir, un poquito en sus corazones, en su mente, en su ser, y a mí eso es lo que más, me haría feliz, si es que, llega a contribuir, este video, en algo ustedes, yo creo que valió la pena, hasta incluso pasar, cada lágrima, cada momento, cada miedo, que he sentido, desde los 20 años, en mi vida, porque eso quiere decir, que era mi misión, el hecho de tener, todo lo que tuve, era mi misión, porque, yo tenía que tenerlo, para poder decirlo, hoy, delante de ustedes, los quiero, chao, la vivenza a los próximos, que les traiga, y suscríbete, Gracias por ver el video.